Son las seis de la mañana y estoy en tu ventana Buscándote amor, te escucha por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tu mano Me pegué, me pegué, me pegué Pero yo no puedo irme sin un beso Te vienes muy tarde y no te quiero ver Hago lo que quieras, perdóname mi nena El malo de mi nena Yo no te lo creo, quiero que no es pena Estoy cantando Estoy diciendo Estoy diciendo Uno aplauso, seis de la mañana No te lo creo, quiero que no te lo creo No te lo creo, quiero que no te lo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!